Un fuerte aplauso para esta niñita que ha sido chiquita, tiene un gran talento, Mariana Botas. Un fuerte aplauso para esta niñita que ha sido chiquita, tiene un gran talento, tiene un gran talento, tiene un gran talento, tiene un gran talento. Me gustan así, no sé, con tipo de color de mis ojos. O sea, con café claro. Ajá, cabello güerito y pues no sé. ¿Por qué güeritos? A ver, ¿por qué? No sé. Para que digas tu güerito es que hay un güerito en tu vida, por ahí. Sí. ¡Dios mío a lo que está llegando la humanidad! A ver, antes de hablar de eso, a ver Mariana, ¿el apellido Botas es de verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y nunca te dice nada así jugándolo por lo de Botas? Pues a veces en mi escuela mi profesor me cambia el apellido, a todas las niñas nos cambia nuestro apellido y nos dice en la lista, nos llama como... Jugando. ¿Jugando? ¿Qué chistosito tu maestro, eh? ¿Cómo se llama tu maestro? Eh... Antonio. Antonio. Vamos a ir a dar una calentadita a su escuela. A ver si le cambian los apellidos, eh. ¿Cómo es Antonio? ¿Qué se llama él? Ay, no, no me acuerdo. ¡Mira! ¡Ni se puede, mi apellido! Oye, entonces tú eres Mariana Botas. Ajá. ¿Mariana Botas qué? Lima. Botas Lima. O sea, Lima Botas, o sea, qué bien que fue Botas Lima, porque en Lima Botas hubiera estado medio raro. No. Oye, dime una cosa, Mariana, en tu casa, ¿alguien es actor, actriz, alguien tiene que ver con Televisa o no? No. Bueno, solo mi hermana, que es más chiquita que yo, tiene cinco años, y va en el CEA. ¿También está en el CEA? Y está en Plaza Sésamo. O sea, que tus papás ya hicieron el negocio de su vida. ¿No? O sea, al ratito, al ratito, la lana, pues este, el disco de Mariana Botas, Mariana Botas contra las momias del mal, este, la película de Mariana Botas y Octagón contra el cerebro del Atlantis. O sea, dime una cosa, Mariana, tú ganas dinero porque, bueno, porque eres actriz y te pagan cada capítulo. ¿Qué haces? Sí. ¿No? ¿Y te pagan mucho o poquito? Pues no sé. Estos papás tan gandallas. A ver, o sea, tú no sabes, tú no sabes cuánto pagan. O sea, tu papá viene y te dice, y hijita, ay, hoy por toda la novela nos pagaron quince pesotes. No. Pero yo te voy a poner otros quince, mira, treinta pes para ti, ¿no? No, mira, eh, tengo una cuenta y tengo, tengo una cuenta en la que tengo más dinero y yo tengo una que yo puedo usar que ahí yo voy guardando mi dinero y así para cuando yo la quiera usar y lo que es para ahorrar. ¿Y a poco tienes tarjeta y todo del banco? Tengo una que es Chicos Vital. Y tengo... Yo le pregunté, yo le pregunté, yo le pregunté. Ah, qué bien, Marianita. Pues vele, vele sacando a tu cuenta como unos, no sé, como unos setenta mil pesos por la mención que hiciste, ¿verdad? Oye, a ver, Marianita, entonces, ¿tienes la de Chicos? ¿No? Ahorita entra la vez y párale mi chavo. Ok. Tienes la de Chicos, ¿no? La de Chicos. Y sacas dinero, ¿no? Sí. ¿Y para qué? ¿En qué gastas? ¿En qué una niña, una escuencla de nueve años, gasta dinero? Pues mira, cuando me gustan algunos juguetes o ropa y no sé. ¿Y no sé? Eso debe ser lo más caro. O sea, ¿ropa o juguetes? ¿Sabes qué decir que tus papás ya no te compran ropa ni juguetes? ¿O te siguen comprando ropa y juguetes? Ah, no, sí. ¿Sí? Sí. Oye, y dime una cosa. Tus papás, desde que tú trabajas, casualmente no le habrán hecho, no sé, una ampliación a la casa, una alberca, un coche nuevo. ¿De qué? Mira lo que te compramos mañana, claro. Tú no lo puedes manejar, ¿verdad? ¿No? Pues mira, este, ahora ya teníamos ya desde antes planeado un coche porque mi mamá no maneja estándar, maneja automático y entonces se compró un coche automático. ¡Mírala a tu mamá! Señores, definitivamente, vamos a ir a un corte, se va a quedar Mariana Bota aquí, vamos a ir a un corte y regresamos con ella porque hay muchas cosas que platicar. Está Verónica Casas también y está Mirán Fernández. Oye, Mariana Bota, entonces tu mamá se compró un carro automático, ¿sí? Sí. Y padre, está bonito. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te lo presta? Ah, pues sí, yo voy con ella y vengo a todos lados. Ah, o sea, ¿ella te lleva? Sí. ¿Pero no lo has manejado? Ah, no, pues no. Ay, caramba, qué díscola. No, pues yo no lo puedo manejar. ¿Pero tú sí le prestas tus muñecas a tu mamá? Pues cuando quiera jugar conmigo. Porque casi siempre no quiere, se va con sus amigas, ¿no? No, mira, es que a veces estoy haciendo otras cosas que hacer y yo juego con mi hermana. Ah, yo he sabido que se quedan las dos solas ahí. Y tu mamá se va por horas, ¿verdad? ¿A qué se va a hacer tu mamá? Se va a jugar tenis, se va a jugar lotería a cartas o algo así, ¿o qué? No, no. ¿O juega también a la comidita con sus comadres? Sí. Porque tú juegas ahorita a la comidita. Pues a veces. Sí. Y tu mamá también juega, pero le pone billete a la lotería y todo el rollo, ¿no? ¿No? Oye, dime una cosa mañana. ¿Quién es tu representante? Mi mamá. ¡Ándale! ¡Ándale! Tu mamá, que se llama Elvia, tu mamá. Sí. ¿Verdad? Entonces tu mamá te lleva, te trae, te ayuda a que te aprendan los parlamentos y todo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y sabes usar apuntador? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces de repente estás así en la actuación y estás... Lo que te dice el apuntador vas diciendo. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te gustó más? ¿La otra telenovela o esta de Serafín? Las dos, porque mira, la primera yo... Yo nunca había hecho una telenovela y hice una experiencia padrísima. Y ahora, otra vez, las dos son muy padres, muy bonitas. Porque tienen cosas diferentes. Sí, y lo entendemos todos. Todos lo entendemos. Oye, María Newks, dime una cosa. ¿Te gustaría ser siempre actriz, 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 actriz? Sí. De repente, de repente, Mariana Botas. Un aplauso, Mariana Botas, por su título de médico veterinario. ¿No? ¿No te gustaría ser otra cosa que actuar? Pues mira, a mí me gustaría ser también piloto aviador. Porque mira, mi abuelo fue piloto y ya se jubiló, pero a mí me gusta mucho cuando voy a los aviones y vas de noche y vas pasando por las nubes y todo así padrísimo. ¿Vos? Sí. ¿Sí te gusta? Sí. ¿Y de repente qué? ¿No? ¿O no te gustaría ser de las de las puertas de emergencia y dos colocadas en la parte de atrás, dos aquí? ¿No te gustaría ser sobrecargo? No. ¿Por qué no? Pues mira, a lo mejor es padre, pero me gusta ser más piloto. A mí me gustaría ser piloto. ¿Y andarías con algún sobrecargo, hombre? No sé. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que contestar bien. Sí. Bien. ¿Tienes novio? Sí. Repíteme de nuevo tu edad, Mariana. Nueve años. A ver, ¿tu papá y tu mamá saben que tienes novio? Sí. Mi primera novia la tuve yo a los 19 años. A ver, a ver. ¿Para qué andas de novio con un novio? O sea, ¿qué de bueno tiene andar con un novio a los 9 años? Pues no sé, mira, es padre porque está chiquito y es así, es padre y... Y juega la tuve, ya no sé. ¿Estás chiquito? Sí. Ahorita, ahorita, porque luego ya van a crecer los dos y... Y luego ya no van a estar chiquillos, ¿no? ¿Quién habló con tus papás? O sea, ¿tú hablaste con tu mamá? ¿Tú hablaste con tu papá para pedir permiso? ¿O habló tu novio? Ya les dije. ¿Qué les dijiste? A ver, ¿dónde estaban tus papás cuando les dijiste? Pues, mira, espérame. Antes, eh, sale en la tele ese... ¿Es Jordi? Sí. Pero si Jordi está aquí y es grandote, míralo. Mira, no puede ser este Jordi. ¡No! ¿Estás de Jordi? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿eh? No, Jordi es el que sale de Pepe en la telenovela de Serafín. ¡Claro! Con razón lo de me gustan los güeritos. Con razón. A ver, ok. ¿Cómo nace ese romance tórrido? Pues, mira, cuando grabamos un capítulo que se casa con Joaquín y Doña Felicitas de Serafín, ese día se me declaró... ¿Qué? ¿Qué? O sea, el mocoso este llegó. ¿Y qué te dijo? Que sí quería ser su novia. Tú, claro, obviamente, como toda una dama le dijiste, déjame pensarlo. Ah, pues sí. ¡Grandito! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Mariana? ¿Cuánto tiempo lo pensaste? Muy poquitos. ¿Va a ser una semana? No. No sé, tres días. No. Bueno, tú le dijiste, ¿mañana te hablo? No. ¿Cuánto tiempo fue? Como diez minutos. A ver, cuando tú le dijiste a tus papás, papás, tengo novio, ¿qué dijeron tus papás? Andrés, tu papá Andrés Botas y tu mamá Elvia. Pues, mira, me dijeron que sí podía porque estaba chiquita y no sé. ¿Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué te gusta de este individuo, qué te gusta del tal Jordi? Bueno, tengo celos, ¿qué tal te gusta, qué te gusta de Jordi? Pues, mira, que es muy buena onda, qué sencillo, me cae bien y además que es guapo. Bueno, si no hubiera sido guapo O sea, si llegara Ekoca, no sé Con un detallito, así como, no sé, como Mocos en la cara Este, así Y si tuviera de cara le hubiera hecho Así con mocos, ¿qué le hubieras dicho? No sé ¿No sé por tus mocos o no sé qué? Pues no sé, porque depende A ver, ¿cuánto tienes de novio con él? Ya como un mes ¿Ya un mes? ¿Ya cumplieron el mes o van a cumplir el mes? No, ya un mes ¿Lo ves? ¿Lo ves venido sobre el teléfono y oye su voz? ¿Y qué sientes? No sé, así como que te da emoción, no sé, siento esto ¿Como mariposas en el estómago? Sí Las mariposas siguen a través de los años En el estómago de todos los enamorados A ver A ver, Mariana Que tengo una sorpresa ¿Sabes quién está aquí? Un aplauso, Jordi Y la sorpresa La sorpresa para don Andrés Botas Y para doña Elvia es de que hoy Mi querido Jordi le da el anillo A ver A ver A ver, me voy a poner acá A ver Díganme una cosa A ver Primero que nada, señor Qué gusto verte Jordi Landeta, un aplauso Oye Jordi ¿Cómo te declaras? Primero que nada ¿Por qué te gustó Mariana? ¿Por qué? Si tienes compañeritos en la escuela o en la cuadra ¿Por qué ella? Pues no sé, pero... ¿Fue algo que te llegó? Pues sí ¿Y te llegó hondo? Sí ¿Sí? Sí ¿Cómo te compraste estas flores? Ahí en el carro dijiste A ver, unas flores, unas flores ¿Te las vendieron? No se dice eso ¡Ah! Muy bien, bravo Usted se las trajo, Mariana Sí Díganme una cosa, señor ¿Usted tiene buenos sentimientos hacia ella? Sí ¿La quiere en serio? Sí No, digo, no está jugando de que con ella ahorita un ratito y luego con otra otro ratito No, ¿qué pasó? No, ¿de verdad? ¿Él no vieron? ¿Él no vieron usted? ¿Él no vieron o no? ¿O era no vieron antes? ¡Era! A ver, Jordi Mariana primero Que no importa porque estamos en confianza Mariana, ¿tuviste novios antes de Jordi? No Él es el primero Sí ¿Tú cuántas novias tuviste antes? Como cuatro Dime una cosa Dime una cosa, a ver Jordi Pero hoy Ella está en tu corazón Pues sí Sí Oye, dime una cosa, Mariana Este ¿Tú hubiera gustado que tú hubieras sido la primera novia o está bien que hayas sido la quinta novia? No sé No sé ¿Es bonito? Sí Ahorita él ya es tuyo, él ¿Sí? ¿Sí? Oigan En este mes En este mes Han hablado, no sé Han hablado, no sé De tal vez comprar una casa Tener hijos No sé ¿De qué han platicado en este mes? De la tele, de las caricaturas De Pokémon De eso, de eso, de eso ¿De eso? Sí ¿Sí? ¿Les gustan las caricaturas a ustedes dos? Sí ¿Sí? A mí me gusta mucho a Pan y Yadi ¿Que sí me gustan? Las caricaturas ¿Que sí me gustan? Las caricaturas Sí ¿Sí? ¿Mucho? Muchísimo Veo hasta que se me cansa la vista y me pesan los párpados Lo mismo que cuando estudias A ver Si sigue el noviazgo mucho tiempo Pues van a tener que casarse Porque cuando son novios y duran mucho tiempo Se casa la gente Me imagino que estás ahorrando dinero ahorita Para cuando te cases ¿No? No Te lo gastas En chiclosos y chamois ¿En qué te gastas tu dinero? O lo das a la casa Tenga, ahí está, para que ahorremos todos Sí, para el agua, para el huevo ¿Para el huevo? Ay, no, para el huevo de... Para el huevo de tu papá ¿Por qué no desayunas huevo de tu papá? ¿Desayunas huevo de tu papá? Desayunas Desayunas Claro Eso, de... ¿Cómo te digo que se cagaron? ¿Bajos el colesterol? No ¿Cuáles? Estos en colesterol Ah De gallina De gallina Ah No Digo una cosa ¿Tú ya conoces a don Andrés y a la señora Delvia? Sí Y fuiste a decirle, señor Quiero ser el novio oficial de su hija No ¿Cuándo piensas hablar? Ya vas para el mes Casi siempre los novios tienen que ir como que al mes, mes y medio No Tienen que... ¡Claro! Tienen que ir, tocar la puerta Y es más, que ni se entere ella Que ella no esté ese día en la casa Y es, señor don Andrés ¿Cómo está? Yo soy Jordi Señora Delvia ¿Me permiten hablar con ustedes? Tienes que ir a hacer eso No, ¿qué? Si tú quieres un novio algo en serio, tienes que hacer eso No No ¿Puedes que mi hermano está más chiquito? ¿Pero qué tal? En una vida y cerrar de ojos van a darse el estirón ¿Qué pasó? Oye, de repente vas a cumplir 17 años, 18 Ok ¿Qué? Yo quiero ser enano a través de tres añitos para que te consientan mucho Te dejen hacer travesuras, te dejen romper vidrios y todo eso Mientras no sean los vidrios de la catedral con eso, ¿no? No, eso no, eso no ¿No? No, es que si es grande como que tienes más problemas y de chiquito puedes jugar De travesuras y es para ser chiquito Oigan, ya saben que ya en Estados Unidos está saliendo una nueva inyección Que te la puedes poner y te quedas chiquito Ya no te haces grande con bigotes ni con barba Eso es para los perros No, no, es para las personas también ¿No, qué? Sí, claro, claro Un hermano de Jordi, el más chiquito Ya, de Jordi, Jordi el que sale aquí ¿Eh? Ah, ya Un hermano de Jordi se inyectó y hace como 17 años que tiene 4 años No Y el problema es que gasta mucho en pañales ¿Quieren ser chiquitos de verdad? Sí Pero un día van a tener que crecer No, ¿qué? Si nos juntamos las manos y pedimos un deseo de no crecer ¿Sale? ¿Sale o no? A ver, va A ver, junten las manos Allí en casita también todos, junten las manos Vamos a cerrar los ojos Y pensemos que no vamos a crecer y que vamos siempre a ser niños Y nos vamos a reír como niños y vamos a pensar como niños Como chamacos Y como niños y nos vamos a divertir toda la vida ¿Ok? ¿Sale? ¿Lo hicieron en casa? ¿Lo hicieron aquí? Oigan Yo quiero Yo quiero a nombre A nombre de todos los que trabajamos en otro rollo Primero que nada felicitarlos porque qué bonita pareja La verdad La verdad Y ojalá que hagan mucho tiempo Y si por algo, si por el destino El destino los hace a uno para un lado y a otro para otro lado Que siempre se quieran mucho Y que siempre se acuerden el uno del otro muy bonito Y que siempre estén en el corazón ¿Ok? Sí ¿Sí? Sí ¿Seguro? Sí, seguro Pues entonces vamos a darnos un abrazo a todos Me llamo Jordi Gracias, gracias un corte y regresamos